¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquel día, escogí al gatito porque me pareció el más lindo de todos. Pero, conforme fue evolucionando, emociones nuevas y desconocidas brotaron en mi corazón. ¡Lo hiciste! ¡Jajajaja! ¡Gran trabajo, mi Auskarada! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tienes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Ah! 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 ¡No! ¡No es posible! ¡Yo no puedo ser un furro! ¡Ah! 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 No me queda de otra. Si no lo libero ahora, estaré condenado para siempre. Perdóname, mi Auskarada. No, quiero ser un pervertido. ¡No lo hagas! ¡No debes sentirte culpable! ¡Y tú no estás enfermo! ¡Es el mundo el que está mal! ¿Qué? ¿Qué? ¡De hecho es un diseño que se hizo descaradamente con intenciones maliciosas! ¡Así que no debes sentirte mal! ¡Son las sucias estrategias de Nintendo las que te están confundiendo! ¡Ah! ¡No tiene sentido que digas eso! ¡Solo eres un loquito o un furro y no quiero terminar viéndome como tú! ¡No! ¡No estoy loco! ¿Qué? ¿El hecho de que cada generación tenga Pokémon diseñados tan sexys como este? ¡Solo significa que el juego mismo ha estado fomentando estos gustos en primer lugar! ¿Entonces? ¿Significa que no tengo que liberar a mi Auskaraba? ¡Estás en lo correcto! ¡Dicen que en un pueblo de ciegos el tuerto es rey! ¡Y aquí somos todos normales! ¡No! 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 ¡No!